Esta idea empieza en el año 2014, a mitad de año más o menos, y era la intención articular el recurso humano del hospital de niños con el recurso humano del primer nivel de atención para que los pacientes entre 0 a 5 años que tengan una patología motora compleja sean asistidos en el lugar al que están siendo atendidos primariamente, el CAPS, y si se complejizaba la atención, derivaron al hospital. Entonces de esa forma nosotros evitamos la deserción, facilitamos la accesibilidad de los mismos, y empezó como una prueba piloto, con una muy buena respuesta en el tiempo. Nosotros hemos trabajado en algunas líneas importantes para la captación. La idea era que sea lo más precoz posible, que tratemos de incluir dentro del proyecto chicos que vayan desde los 0 hasta los 5 años. Entonces, bueno, se ha tratado de reforzar la capacitación del personal de salud, desde la persona, desde el agente sanitario, el enfermero, los psicólogos, fonoaudiólogos, en el hecho de poder hacer evaluaciones precoces, digamos, para poder llegar a diagnósticos y derivaciones que sean oportunas. En todos los servicios, los 11 servicios del área operativa, se ha dado un listado inicial de pacientes que eran los que figuraban con algún retraso en el desarrollo o con algún trastorno o con algún diagnóstico ya realizado, y en base a eso se ha empezado a trabajar para, bueno, ver si realmente estaba la necesidad, si estaba hecha la evaluación, y así mismo con los nuevos nacimientos y por ahí con algunos otros niños que no habían sido evaluados en su momento. Yo en principio lo traje para acá, cuando él era chico, y empezó eso de, el tema de empezar a caminar, por ejemplo, que se le empieza a notar que era diferente, lo empecé a traer a la pediatra. La pediatra me dijo que era algo que no era normal, y empecé a llevarlo al neurólogo, ella me mandó al neurólogo, y me dijo, bueno, necesitamos hacerle tal cosa, tal estudio, y de ahí salió de acá, que me comentaron que había quinesiólogos, que me podían ayudar, que me podían dar una mano. Antes, por ejemplo, él se paraba y se caía, prácticamente no caminaba, hacía poquitos pasos y se caía, le costaba mucho. Hoy en día juega, anda, corre, por sí solo. Todo lo que yo he necesitado me han ayudado, han hecho mucho más de lo que yo, por ejemplo, esperaba que hagan ellos por mí. Muchas veces, yo he necesitado que me lleven, me han llevado al hospital, me han traído, me han conseguido turno para el neurólogo, entonces me lo ven en el horario que yo lo traigo, cosas así, pero bien.